Chicas y muchachos, damas y caballeros, tú joven estudiante, joven profesor que quieres postular quizás a alguna institución educativa pública y no sabes o tienes dudas de qué es lo que te van a evaluar en sí, tranquilo, calma, que en este vídeo vamos a aprender sobre la rúbrica para los postulantes de la educación básica regular. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Quiere decir que aquí vamos a presentar aquellos puntos que el ministerio va a tomar en cuenta para evaluar tu sesión de aprendizaje. Para ti, profe, para ti, miss, que me estás viendo, el día de hoy vamos a aprender esos puntos que tú tienes que tener muy presente cuando elaboras tu sesión porque de estos puntos va a depender tu contratación en el trabajo al que quieres postular que es en una escuela pública. Así que, a ritmo de chacalón, no se diga más y comencemos con este vídeo. El primer desempeño a tener en cuenta, y creo que es también uno de los importantes, es involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Desempeño número uno, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. ¿Y qué quiere decir este desempeño? Básicamente está referida a estos tres puntos. Las actividades deben ser atractivas a los estudiantes, es decir, deben desafiar a ellos a querer hacerlas. Y esto, de alguna u otra manera, va a motivar la participación activa. No solo que el docente esté al tanto de lo que los estudiantes requieran para su aprendizaje, sino también que los estudiantes participen en todas las actividades planteadas por el docente. Pero para esto, se necesita que el docente sepa motivar a los estudiantes. Y dicen que una forma de motivar intrínsecamente es decirles el por qué y para qué van a aprender el tema que le va a dar en la sesión, en la clase. Por eso, nos dicen que debemos hacer que los estudiantes comprendan y reflexionen lo que están aprendiendo. O sea, en pocas palabras, ¿de qué te sirve lo que yo te voy a enseñar el día de hoy? ¿En la vida diaria para qué te va a servir? Esto dicen que es la mejor manera de motivar a los estudiantes. Entonces, si realizas estos tres puntos, en tu primer desempeño, vas a tener una carita feliz. Ahora sí, sigamos entonces con el siguiente desempeño. Desempeño número 2. Número 2. Promueve el razonamiento y la creatividad. Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Crítico. Acá ya nos ponemos ya más bravos. Promueve razonamiento, creatividad y el pensamiento crítico. ¿Y de qué manera hacemos esto, profe? ¿De qué manera lo hacemos? Ojo aquí, profe. Mucho ojo aquí. Este segundo desempeño lo vamos a realizar haciendo actividades y haciendo interacciones. Actividades como cuáles, por ejemplo. Dejarles alguna ficha de trabajo, hacerlos reunir en grupo, elaborar algún mapa conceptual. Pero, 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 para desarrollar, por ejemplo, la creatividad, puedes hacer que hagan un dibujo, que hagan un mapa mental, que hagan una infografía, un afiche. Hay diferentes maneras. Pero lo que debe primar son las actividades. Tanto pueden ser individuales como grupales. Segundo, las interacciones. Interacción entre el docente y los estudiantes. A través de preguntas, a través de debates, de muchas maneras. Pero también es muy importante, y aquí si te doy el tip y te lo recomiendo al 100%, las interacciones entre los estudiantes es muy importante. Ya que se ha demostrado muchas veces que los estudiantes aprenden más de sus propios compañeros que del mismo docente. Entonces, ¿qué mejor manera que hacerlos trabajar en grupo? En una opinión personal. A mí me encanta trabajar en grupo. Más que escuchar a mi profe que, pues, esté hablando ahí tantas horas, me encanta mejor trabajar ahí con mis compañeros, dialogar, conversar, compartir la información. ¿No? De esta manera está demostrado. Entonces, si tú haces unas buenas actividades que despierten el interés de tus estudiantes, si haces actividades que les llamen bastante la atención, si tú haces buenas interacciones, tanto tú con tus estudiantes, o haces que ellos interactúen entre sí, en el segundo desempeño, vas a tener tu carita feliz. Y ahora sigamos con el tercer desempeño. A ver, en el tercer desempeño, number two, o sea, número tres, tenemos, evalúa, adecúa y retroalimenta el aprendizaje. Evalúa, adecúa y retroalimenta el aprendizaje. ¿Cómo es esto, profe? ¿Cómo es esto? Para este tercer desempeño, hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, se debe monitorear. Monitorear constantemente qué tanto están aprendiendo tus estudiantes. ¿Ya? Si están aprendiendo realmente todo lo que tú le estás enseñando. Luego que has monitoreado, haces un pequeño diagnóstico, ¿verdad? Luego tú ya ves más o menos qué tanto han aprendido, qué cosas le faltan, en dónde tienen carencias. Y con esto, haces una retroalimentación. Que puede ser de diversas... Ay, 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 ay. De verdad, chacalón siempre me motiva bastante. Que puede ser de diversas maneras la retroalimentación a través de pruebas escritas, a través de trabajos, ¿no? Pero, pero, es muy importante destacar esto. Que cuando se hace la retroalimentación, no quiere decir que, ay, ya, a ver, no aprendiste esto, te vuelvo a enseñar otra vez. Mira, es así, 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 escribo en la pizarra o te doy alguna hojita. No tanto es hacer eso. O sea, no tanto que el profesor te va a decir, ah, esto es así, asá, asá, pues, porque en su clase, en el momento, no lo hizo bien como debería ser. O tú no entendiste bien. Si no, la retroalimentación tiene que ver con esto. Estrategias. Los docentes tienen que saber plantear estrategias para que sea el alumno quien aplique estas estrategias y pueda entender mejor aquello que en su momento no lo pudo hacer. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta, para este tercer desempeño, adecua, evalúa, retroalimenta el aprendizaje, tienes que hacer, monitorear cómo están aprendiendo tus estudiantes, retroalimentar, aplicando estrategias y que sean ellos mismos quien desarrollen esta función, ¿no? De poder aprender mejor y de, digamos que de alguna u otra manera, suplir esas falencias que tuvieron en las sesiones de clases anteriores. Esto se debe aplicar aunque sea 25% de toda la sesión. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta con este desempeño número 3. Y esta es la parte bien chévere porque aquí tu profe se preocupa de qué tanto estás aprendiendo tú y no como hemos visto en algunos casos, ¿no? Y me incluyo porque en mi colegio también se daba así. El profesor a veces corría, corría y avanzaba, avanzaba, ya como sea, hay que avanzar, hay que terminar, pero poco, poquito le importaba qué tanto aprendíamos nosotros. En cambio, con este desempeño ya no. Profe, ponte las pilas y a pensar qué tanto está aprendiendo tu estudiante. monitorea, retroalimenta y planteale estrategias. Ya, ahora sí, desempeño número 4. Number 4. Tenemos, propicia un ambiente de respeto y proximidad. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Quiere decir lo siguiente, que debe haber una comunicación respetuosa, tanto el estudiante con sus alumnos y los alumnos, tanto el docente con el estudiante y entre estudiantes. El profesor no debe tratar con gritos, con insultos, con palabras o heces a sus estudiantes, sino debe tratar de manera respetuosa. Otro punto es la comprensión. Esto quizás es un problema para muchos docentes, ya que a veces por culpa de no tener tanto tiempo, no das permiso para el baño, por ejemplo, cuando el estudiante te pide, profe, voy al baño, profe, quiero comprar esto, me falta esto. A veces uno, no, ya, después, después, espérate, espérate. A veces por culpa de tiempo, pero de vez en cuando creo que debemos tener comprensión con los estudiantes, ya que ellos, así como tú, en su momento también tienen dificultades, pero sobre todo para este desempeño número cuatro debes tener en cuenta la empatía, la empatía. ¿Y qué es la empatía? Es saber entender a las demás personas, o sea, ponerte en los zapatos de los demás. En este caso, el docente tiene que entender a veces que los estudiantes tienen algunas necesidades o requieren algún tipo de atención, ya sea cognitiva o afectiva, es decir, tratar con amabilidad, dar aliento a tus estudiantes, motivarlos a que sigan adelante, por ahí, si alguno necesita requiere ir al baño, entenderlo, ¿no? Que a veces alguno puede tener un problema y ya, pues está bien, ya ve hijo, ve hija, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre manteniendo el respeto, ¿no? Y también otro punto a tener en cuenta en este desempeño número cuatro es que el docente debe intervenir en aquellas ocasiones en las que ve que entre los estudiantes se están faltando el respeto. O sea, no puede ser que tú como profesor te hagas el de la vista gorda, ¿no? Ah, se están molestando, se están haciendo bullying, ¿qué importa, ¿no? Mientras copien mi clase, mientras saquen nota buena, no hay problema. No, amigo. No, amigo. Por eso, en este desempeño hay que tener en cuenta esas cositas. Comunicación respetuosa, empatía, comprensión y sobre todo, intervenir cuando ves que hay conflicto en tus estudiantes. ¿Ya? Ahora sí, desempeño número cinco. En este último desempeño, pero no menos importante, porque te diría que este es el más importante, tenemos regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. ¿Y de qué manera hago esto, profe? ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, a ver, para aprobar este desempeño con buena nota y como debe ser, hay que hacer lo siguiente. Primero, las normas de convivencia. Desde la primera clase, me decía mi profesor de la universidad, tienes que dejar bien en claro cuáles son tus normas de convivencia. pero más que decir mis normas es dialogar con el estudiante y que ellos propongan sus propias normas, ya que como ellos mismos lo han propuesto, entonces, total falta de respeto que lo que ellos mismos han propuesto no lo cumplan. Entonces, a tener en cuenta muy bien las normas de convivencia desde tu primera clase. segundo, las formas de cómo tú previenes, o sea, la prevención de esas conductas inadecuadas que deben haber en tu sesión de clases. Una forma bien interesante que vi cuando estaba en el colegio cuando era estudiante y ahora que soy practicante fue que mi profesora, mi profesor, hacían que los chicos que eran así bien revoltosos se sienten lejos, aparte, aparte, tú en una esquina, tú en otra esquina, tú acá, tú acá y juntaban a esos que eran los, entre comillas, pirañitas, amlograditos ahí con lo más inteligente. Y me acuerdo que juntaron un chico así bien revoltoso con una chica inteligente. ¿Qué crees? El chico cambió, se volvió chancón, se volvió así de hacer las tareas y todo. De verdad, fue una locura total pero 100% efectivo, amigo. 100% efectivo, amiga. Ya, entonces, la prevención es otro punto a tener en cuenta. Pero, lo que más evalúa este desempeño son los mecanismos que tú vas a utilizar. Que estos mecanismos son tres. Primero, tenemos los mecanismos formativos que son los que tú deberías utilizar, profesor, mis, que me estás viendo. Aquellos que están basados en los valores, en el buen trato con los estudiantes, en el respeto, ¿no? Y en las normas de convivencia, sobre todo. El segundo es el trato extremo, el trato rígido, ¿no? El autoritarismo que se utilizaba en la escuela tradicional. Que estás ahí, pues, ya, a ver, te bajo cinco puntos ahí, pero de manera autoritaria. Y el número tres y último ya son los maltratos, la violencia, ¿no? Insulto, estar ahí con tu regla, ya, ven, te voy a tirar, toma, toma, toma. Yo me acuerdo que en mi colegio a mí me pegaban, sí, sí, y creo que varios de nosotros. Me acuerdo que ya, pon la mano, ¡pah! ¡Agua, profe! Ya, pasa y, ¡pah! En el trasero hay uno bien dado, bien salvaje, bien salvaje, ¿ya? Los maltratos, los insultos, los daños psicológicos, los ataques psicológicos, eso no debe haber. Pero te evalúan esos tres mecanismos, ¿cuál utilizas tú? Y sobre todo la eficacia del mecanismo que utilizas. Pero como te digo, no utilices la violencia, los maltratos, tampoco utilices el autoritarismo extremo, que sabes que de alguna u otra manera te va a hacer quedar mal, o sea, este profe no va a estar golpeando a sus alumnos, no, 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 no sirve, chau, 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 ¡vale acá! Sino utiliza el mecanismo formativo, ¿ya? Este mecanismo es muy importante, los valores, la norma de convivencia, tratar al alumno con respeto y hacerle entender sobre todo por qué debe haber un ambiente de calidez, un ambiente de respeto en el aula, que sin duda alguna es para el bienestar de ellos mismos, para que aprendan todos sus compañeros en conjunto y para que ese alumno revoltoso también aprenda y se lleve algo a su casa, ¿ya? Entonces, si aplicas eso, tienes tu carita feliz. Ahora sí, chicas y muchachos, futuros docentes, docentes que ya están creciendo la carrera, esto fue, esto fue la rúbrica de postulantes para la educación básica regular, EBR, es decir, todo aquello que te van a tener en cuenta cuando te van a evaluar para contratarte, para darte una plaza, para que tú enseñes en una institución educativa pública. Espero que cuando llegue ese día sigas estos consejos, estos tips y tengas tus cinco caritas felices y ese trabajo sea tuyo. Ahora sí, con la música de Papá Chacalón yo me despido. Mi nombre es el profe Edinson Jampasicuro. Conmigo será hasta un próximo video en el cual vamos a ver la rúbrica para los postulantes de educación básica especial. Hay que ser inclusivos siempre, siempre inclusivos con aquellos chicos que tienen alguna necesidad especial. Hablamos en el próximo video. Gracias. Comparte la información, dale like y aprendamos todos juntos compartiendo.